¿A qué se deberá que la miel no se echa a perder? ¿Será mejor consumir miel que azúcar de mesa? ¿Será útil consumir miel cuando estamos enfermos de la garganta? ¿Por qué la miel no caduca? La miel es un potente bactericida. Desde la antigüedad, la miel se ha utilizado para evitar que las heridas se infecten. Actualmente, se utilizan versiones purificadas y estandarizadas de miel para combatir infecciones en algunos hospitales. La miel puede combatir las bacterias de tres maneras distintas. Primero, con todo ese azúcar. La miel solo contiene un 17% de agua. Casi todo lo demás es algún tipo de azúcar, principalmente glucosa y fructosa, que por supuesto son pegajosos y atraen el agua. Una manera de ver la miel es como una solución sobresaturada. Esto significa que contiene más azúcar del que podría disolverse normalmente a la temperatura a la que se encuentra. Esa es la razón por la cual puede cristalizarse. Con el tiempo, el azúcar tiende a separarse de la solución. Las membranas celulares permiten que el agua viaje a través de ellas. Desde el lado donde hay más agua, al lado donde hay menos agua. La naturaleza siempre busca el equilibrio y hay transferencia desde donde hay más de una cosa hacia donde hay menos. Sucede con energía y sucede con la masa. Como cuando te preparas una taza de té caliente y la sostienes con tus dos manos para calentarte. En este caso, la miel tiene tan poca agua y tanto azúcar en exceso, que cuando se ponen en contacto miel y una bacteria, cualquier contenido de agua en la bacteria tenderá a migrar a la miel. Esto evita que la bacteria pueda proliferar. Lo mismo sucede si en lugar de una bacteria se ponen en contacto con la miel, moho o algún otro hongo. Básicamente, se secan. Aun si esto no le sucediera, la miel tiene muy poca agua como para que puedan aprovecharla para sobrevivir. Eso hace que la miel pueda durar y durar y durar. La segunda manera en que la miel combate las bacterias, sucede desde que las abejas la fabrican. Le añaden una enzima llamada glucosa oxidasa. El problema que tienen las bacterias con esta enzima es que produce dos compuestos a partir de la glucosa. Ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. El ácido glucónico es... pues... ácido. Tiene un pH debajo del 4. Eso es bastante más ácido que el pH casi neutro que la mayoría de las bacterias necesitan para crecer. Por su parte, el peróxido de hidrógeno es muy bueno para matar células porque es muy reactivo. Oxida muy rápido y esto destruye las paredes celulares de las bacterias. El peróxido de hidrógeno no es selectivo. Esto quiere decir que va a hacer esto con cualquier pared celular que se le atraviesa en el camino. Eso significa que si te lo untas en la piel, también va a dañar tus células. Hace mucho se recomendaba echar en las heridas agua oxigenada, que es el nombre coloquial del peróxido, justamente para eliminar las bacterias. Pero como también daña nuestras células, esto en realidad alenta el proceso de que la herida cicatrice y sane. No te eches agua oxigenada. La glucosa oxidasa no está activa en la miel madura porque no hay suficiente agua como para que funcione de manera correcta. Parece que está ahí para evitar que la miel se estropee mientras las abejas la están secando. Pero si se diluye la miel, la glucosa oxidasa vuelve a activarse y de nuevo puede producir ácido glucónico. La tercera manera en que la miel puede combatir bacterias tiene que ver con el hecho de que las abejas le agregan un péptido antimicrobiano llamado defensina 1. Probablemente sea este el componente que más ayuda cuando se aplica miel en heridas porque además de esta función antimicrobiana es antiinflamatorio y acelera la regeneración celular. Las abejas se protegen de bacterias que podrían causar enfermedades en su colmena con este péptido. Hay otro compuesto antibacteriano que se puede encontrar en la miel de algunas regiones, el metilglioxal. Esta molécula se forma a partir de un compuesto del néctar de ciertas flores. La miel de Manuka de Nueva Zelanda es famosa precisamente porque contiene este compuesto y esta miel en particular se utiliza en algunos hospitales. Miel o azúcar Como dije antes, más o menos el 17% de la miel es agua, el resto es principalmente glucosa y fructosa. La fructosa se considera con un poder edulcorante cercano al doble que el azúcar de mesa, por lo que podríamos pensar que podríamos agregar menos miel para llegar al mismo dulzor que el azúcar normal. Sin embargo, resulta que en la literatura, en las comparaciones de dulzor, en realidad la miel y el azúcar de mesa están en niveles muy cercanos. Así que no es probable que la gente en general agregue menos miel. En cuanto a calorías, también están en niveles muy cercanos. Afortunadamente, en general, los distintos tipos de miel sí tienen un índice glucémico menor que el azúcar de mesa. Eso significa que tiende menos a provocar los famosos picos de azúcar. Esto del índice glucémico lo hemos explicado en otros videos. Adicionalmente, la miel puede contener trazas de enzimas, aminoácidos, vitaminas del tipo B, vitaminas C, minerales y antioxidantes. Hay que aclarar que hay muchas variedades de miel. Inclusive pueden variar por sus métodos de extracción, el que estén o no pasteurizadas. Y algo muy importante, su composición depende de las flores cuyo néctar se consumió para prepararla. Esto significa que las cantidades de antioxidantes entre las distintas mieles varían. Algunos de los antioxidantes de la miel se clasifican como flavonoides. Este nombre quizás te suene porque lo hemos mencionado por ejemplo en el video del chocolate. Los flavonoides se considera que tienen propiedades antiinflamatorias deseables para la salud. Hay un estudio que específicamente analiza la miel producida en zonas cercanas a trigo sarraceno y concluye que esta miel puede aumentar la capacidad antioxidante sérica en humanos. Esto significa que el consumo de esa miel sí tiene un efecto favorable medible. También es importante notar que a pesar de todas las características antibacterianas de la miel, hay algo que puede sobrevivir en ella, las esporas de botulismo. El botulismo es una enfermedad rara pero grave causada por una toxina que ataca los nervios del cuerpo. Puede causar dificultad para respirar, parálisis muscular y hasta la muerte. Las bacterias que producen esta enfermedad comienzan como esporas que son muy difíciles de matar. Estas esporas están secas, por lo que las propiedades de absorción de agua de la miel no les hacen nada. Además, las esporas no están creciendo, así que tampoco están siendo afectadas por la acidez ni por los compuestos antibióticos de la miel. Alrededor del 10% de las mieles contienen esporas botulínicas. Como dije, las esporas no están creciendo. Mientras esto no ocurra, no se producen toxinas y son totalmente inofensivas para adultos sanos. La parte peligrosa de estas bacterias es la toxina que producen cuando se convierten en bacterias maduras. Nuestro sistema inmunitario intercepta y elimina las esporas antes de que puedan empezar a crecer en nuestro interior. Pero, el sistema inmunitario de los lactantes no siempre es capaz de eliminar estas esporas antes de que comiencen a crecer. Así que en raras ocasiones, estas bacterias pueden germinar y comenzar a producir toxinas. Es por eso que no es seguro dar miel a los bebés menores de un año. El resto de nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Aunque te recuerdo que hay otros alimentos con los cuales sí hay que cuidar este tema, como vimos en este otro video. Hay un estudio en el que los participantes fueron personas diagnosticadas con diabetes tipo 2. Se dividieron en dos grupos. Uno que no consumió miel y otro que sí. El nivel de azúcar en sangre en ayuno en ambos grupos fue equiparable. Pero el grupo que consumió miel mejoró en sus niveles de lípidos sanguíneos. Cabe aclarar que sí hubo un aumento en su medición en la prueba A1C que te expliqué en este otro video. Así que, de todas maneras, lo recomendable probablemente sea consumir miel de manera moderada. Encontré un segundo estudio, pequeño, en el que se encontró que el grupo experimental que consumió miel bajó sus niveles de colesterol. Quizás en el futuro haya más evidencia que apunte en este sentido. En conclusión, la miel sí tiene menor potencial de provocar picos de azúcar que el azúcar de mesa. Algunos tipos de miel tienen ventajas medibles por sus antioxidantes y quizás hasta para mejorar el colesterol. Pero como todo, es importante consumirla con moderación. ¿La miel combate la tos en los niños? Donde parece que hay resultados sorprendentemente favorables es cuando se compara la miel con algunos medicamentos contra la tos en el consumo a corto plazo. Una revisión de estudios aleatorios controlados identificó que tomar miel puede tener un efecto similar al reducir la frecuencia de la tos que tomar dextrometorfano. Este es uno de los ingredientes activos en muchos medicamentos para el resfriado y la tos comerciales. También parece tener un efecto superior en la reducción de la tos que la difenidramina, que es un antihistamínico. Pero ojo, algunos de estos estudios probaron con la administración de la miel solo por una noche. Además, según la revisión, tomar miel por un máximo de tres días es probablemente más eficaz para aliviar los síntomas de la tos en comparación con el placebo o el salbutamol. Es posible que la miel pueda ser una alternativa temporal en lo que vas al médico para una revisión adecuada y profesional. Suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar a creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.